La vestimenta del indígena Wayú o de la mujer Wayú se aplica a la técnica del tejido. En los bordes de la manta se puede observar otro tipo de tejido que es un poco más distanciado y un tanto ovalado. De acuerdo a la forma que la indígena quiera tomar para hacer el tejido, es la que adapta en lo que plantea o quiera adquirir en su tejido. La colita que ustedes observan con flores o como lo quieran ver alrededor del cuello de la manta es otro tipo de tejido que al ser terminado parece platos o como se plantea una mochila de comienzo. Se le da una forma específica, se le cose a la manta y se pega de esa manera. Hay distintas maneras de pegar dependiendo del estilo de la persona que está tejiendo. Acá se puede observar otro tipo de tejido que es como un unión de hilos que tiene un amarre por dentro. Y como pueden observar la variedad que existe entre el tipo de tejido, acá se puede observar que este es una especie de llavero. Se sabe que el tejido puede adoptar la forma que la persona quiera, eso depende de la creatividad del indígena. Se han modificado las formas de tejido de los indígenas guayú. Tiene cierta relación con la globalización, porque anteriormente este tipo de sandalias, la planta se hacía de caucho. Como pueden observar, ahora las plantas estas vienen industrializadas, son hechas por empresas que les compran la mano de obra a los indígenas, los tejidos, y ellos mismos buscan la manera de colocarlos y realizan estas magníficas obras. En este tiempo es el que se puede observar estos magníficos avances en el tejido guayú. Tiene cierta relación con la ley de Vogtas